Bienvenidos, tengo la grada de presentarles nuestro nuevo equipo Hairweight InViva, dirigido a profesionales especializados en tratamientos capilares. Este equipo aporta a su centro la posibilidad de realizar tratamientos seguros y efectivos de manera independiente o como complemento de otras técnicas habituales, incluso implantes capilares. Lo que hace es administrar una corriente de radiofrecuencia específica a 448 kHz que permite beneficiarse del efecto eléctrico de la misma realizando tratamientos con o sin efectos térmicos. Se utiliza principalmente para prevenir la caída capilar, bioestimular el folículo piloso y reestructurar y fortalecer el cabello ayudando a la radiosificación. Consiste en una radiofrecuencia monopolar capacitiva de 250 V con 5 electrodos específicamente diseñados para adaptarse a la cobertura de la cabeza y con un sistema anti-tiro que nos asegura una máxima comodidad durante la aplicación. Cuenta con placas de retorno adhesivas desechables, pantalla táctil, software sencillo e intuitivo que puede actualizarse vía wifi aparte de nuestra patentada Cellbus Technology y una garantía de dos años. Por supuesto, como siempre con InViva, cuenta con una formación especializada y una guía de protocolos de aplicación que pueden adaptarse y personalizarse de acuerdo a las necesidades individuales de cada usuario. Para finalizar, les recuerdo que nuestra tecnología cuenta con únicamente tres contraindicaciones, por lo que la gran mayoría de los usuarios pueden beneficiarse de la misma en forma segura, no invasiva, indolora y con resultados visibles y duradones. Para más información, los invito a visitar nuestra página web. Hola. 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 You. Hola.